Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por cariño los lugares Aquí vine porque viví En la perra de las flores A ver a una rosa uraña Y la voz de mi sabor Porque seguimos sus pasos En mi caballo recinto Y traigo mi solancito Y con ella lo aconsejo A través de las montañas Pa' venir a ver la perra de las flores No hay cerro que se me empine Ni bajo que se me acude Música Música Cuando alguien quiera cortarla No hay cerro que se me quiera cortarla Aunque tenga un jardinero Música Yo le voy a dar plástico En el muerto de mi casa Música Y si sale el jardinero Pues a ver A ver Que pasa Música Música A ver pues Espérame todo por aquí Los flores Espérame todo el norte Pelito